Si, 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 hazlo ya En medio de tus cejas apuntar Poco a poco mi cabello agitar Un Saiyajin con mucha fuerza va a llegar Y un corazón que está por estallar ¡Citado! Un túnel del tiempo, el futuro saluda Y veo tu expresión, no lo puedes ocultar Tienes que creerme usando tu intuición Nos tenemos que mover, silate el corazón Vamos, 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 vamos a bailar Vamos a bailar, sí, Yuca a bailar, sí Yuca, 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 vamos a bailar Vamos a bailar, sí, Yuca a bailar, sí Yuca, 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 vamos todos a bailar Serás feliz, armonía, bailar Cha, baila ya, con mucha felicidad Y los retos ya, superarás Y la felicidad nos crecerá Nuestra fuerza aprobaremos Bailaremos Buen, 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 buen